¿Qué va a hacer con la canasta, congresista Becerril? A ver, práctico. No es tu problema. ¿Cómo? Es mi plata, congresista. Es mi plata y me preocupa. Es mi plata. Y es la plata de todos los peruanos. Tu pepa no te voy a contestar, disculpa. Es mi plata y tengo el derecho de saber qué vas a hacer con mi plata y la plata de todos los peruanos, congresista. Yo tengo el derecho, yo tengo el derecho de contestar o no contestar. A mí no me vas a obligar ni me vas a pechar. Congresista, ¿vas a comer un panetón con mi plata y la plata de todos los peruanos? Estás equivocado, señor. Estás equivocado. O sea, ¿con la plata de quién? Estás equivocado. Estás equivocado, señor. Congresista, ¿va a donar la canasta? Congresista. No, yo no voy a contestarte lo que tú quieres que te conteste. A mí no me vas a pechar. Estás equivocado, señor. ¿Cuál pechar? A mí no me vas a llevar ganadita y yo que tú quieres. Feliz Navidad, congresista. Feliz Navidad con la canasta de 920 soles con la plata de todos los peruanos. Bueno, pues, yo también igual puedo decir, como digo, muchos periodistas seguramente también van a pasar una Navidad feliz, fruto de la mermelada. Correcto. Congresista. No nosotros, que quede claro. Muchas gracias. Y ojalá tenga la capacidad y la valentía de decir quiénes van a pasar con la mermelada, congresista. Debería hacerlo, mínimamente por un tema de respeto a la gente y a su condición de congresista. ¡Gracias! Gracias por ver el video.